¡Muy buenas a todos chicos! Soy Floboss y que estamos otro día más en Pokémon Oparo Nuzlocke Con los 4 Pokémon que me quedan y no voy a decir que ojalá sobrevivamos hoy Porque no sabemos si vamos a morir o no, porque el ritmo que vamos me parece increíble Tenemos a Madcat nivel 28, tenemos a Marian nivel 30, tenemos a Granados nivel 29 y por último nos queda Raúl nivel 29 Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a meternos aquí en las ruinas de la ciudad donde vencimos al del Team Garlin Por el cual nos dieron 10.000 monedas de mierda y vamos a intentar atrapar un Pokémon que aquí hay hierba A ver, no, ¿cómo se corría este juego? Ah, vale, aquí estaba el del Team Garlin para el que no lo supiera Y nosotros vamos a continuar No sé si tendría que ir primero a la ciudad o venir aquí, no lo sé, pero voy a capturar un Pokémon, eso sí que sí ¡Jo! Vale, hemos usado fuerza Y aquí viene el primer Pokémon de ruta Voy a mirar, bueno, tengo Pokémon de sobra creo yo, ¿eh? Creo que tengo Pokémon de sobra, así que sin problema A ver, mochila Mochila, mochila, ¿cómo andamos de Pokémon? ¿Cómo andamos de Pokémon? Ah, tengo Veloz Ball, vamos sobrados Vamos sobrados, venga Primer Pokémon de ruta, vamos, sácame algo bueno ¡Sácame algo bueno! Vale Primer Pokémon de ruta que es Parasex Ah, no me gusta, ¿eh? No me gusta, pero... No me gusta, pero es lo que tenemos Tampoco podemos pedir más Vale, si le hago un Demolición lo mataré Le voy a hacer desarme Yo creo que el desarme no lo mata Pero no, bueno, le quito muy poco Se le ha quitado una miniseta Cuchillada, ojito que me ha quitado bastante Venga, otro desarme Voy a cambiar de Pokémon porque en una de estas... ¡Espora! ¡Tiene espora! ¡Ojito, eh! Espora puede ser interesante No he usado la Veloz Ball porque soy gilipollas, ¿no? No he usado la Veloz Ball porque soy gilipollas Vamos a tirarle una Ultra, venga Tal como está Tal como está le tiramos una Ultra Recordad que tenemos que visitar a la madre del protagonista En el centro Pokémon de la siguiente ciudad, ¿eh? Espora, vale De momento solo tiene espora y cuchillada Aunque espora me puede dar el bloque, ¿eh? Pero sí es que es verdad que también es un Parasect No podemos pedir mal Voy a usar una Super Y a unas malas le intentamos quitar un poquito más de vida Venga, Super Ball Captúrate Uno, dos, tres Vale, la Super es la nueva Master, ¿eh? Ok, tenemos a Parasect Voy a ponerle el mote de Unzu Alguien que me ha estado acompañando todos estos días en Twitch En el Minecraft Y se va a llamar Riz Se va a llamar Riz Vale, ¿quieres poner un mote? Eh, sí Le vamos a poner un mote Se va a llamar Riz R-I-S-S Pues Riz Aquí tienes tu Pokémon Eh, se viene al equipo Porque no hay más cojones que se venga al equipo Vamos a ver Si nos ha salido bueno Eh, dudo Tendrá la Z esa, ¿no? Te tengo que quitar Mini Z, ahí está Y a ver que ¿Cómo es? Bicho planta Bueno Podría ser peor Ataque 74 Ojo, el ataque que tiene Ojo, no tiene malas estadísticas Piel seca Reduce los PS Y hace calor Y la lluvia restaura PS Puf Eso no me No me termina de molar ¿Cuánto tiene chupavidas en esta versión? 80, chaval Spore chupavidas Eh, no es mal Pokémon No es mal Pokémon Al menos en este juego No es mal Pokémon Vamos a seguir viendo A ver que hay por aquí ¿Cofre? Parece un viejo arcón Tiene una clave numérica Ah, ok, 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 ok Me sé la clave numérica Porque me la dijo ¿Quién me la dijo? ¿Quién me la dijo? ¿Quién me la dijo? Raúl pudo ser Raúl creo que fue el que me dijo La clave numérica Un segundo Me voy a meter Comentarios del último vídeo Comentarios Y el código es 2851 2 Eh, vale Eh, 2 8 5 1 Ahí está Abrirá No cede el condenado Oh Eh Puede ser que en cada juego Que en cada juego Cambien el código, eh Y sea aleatorio Pues habrá que buscar ese código En algún sitio Porque el que acabo de poner Es el que me dijo Raúl 2851, ¿no? Lo he puesto bien Lodo negro Bastante buen objeto Espérate Voy a comprobarlo 2851, sí Eh Habrá que buscarlo por ahí Seguramente en otro En algún sitio Nos den ese código, eh En algún sitio Nos dan ese código Eh, Jolty Casi que prefiero el Parasex Casi que lo prefiero, eh Tenemos dormido aquí al amigo Eh Voy a cambiar de Pokémon He aprendido que se puede cambiar de Pokémon Ah, no La F es para el mapa Con la D, ¿era? Sí, con la D Eh, me encanta Me encanta eso De que se pueda cambiar de Pokémon Desde Sin meterte en el menú Vamos Vale, vámonos de aquí Vámonos de aquí Seguramente tengamos que volver más adelante Por esa caja Seguramente sí Pero ahora mismo El código que hemos puesto No funciona O hay que activarlo Y luego me lo darán más adelante O que cada partida Cambie al código Que también puede ser, eh Vale, vámonos de aquí No, por aquí no es Por aquí no es Bidoof ¿Te imaginas que el Bidoof Me revienta la vida? No puedes escapar ¿Y para el colmillo? Párate Párate Escaparte sin problemas Hostias, eh Me ha dado miedito, eh Me ha dado miedito Bueno, pues el equipo ahora mismo Está equilibradete, eh Me faltaría un fuego Yo creo que un fuego ahora mismo Y equilibramos el equipo otra vez Yo creo que con un fuego Equilibramos el equipo Pero claro Para que me salga un fuego Marian me había dicho Que no se me olvidara Pescar En Pueblo Urbayo Y eso es lo que vamos a hacer Pero antes Vamos a registrarlo un poco, ¿no? Vamos a registrar un poco Pueblo Urbayo Mi madre puede ser Alguna de las enfermeras de ahí Bienvenido al centro Pokémon, ¿quiere curar? Sí Vamos a curar Y vamos a buscar a mi madre Que es lo que tenemos que hacer aquí Vamos a ver Misión cumplida Vuelva cuando quieras Tú eres mi madre La ciencia de la salud No, no tiene cara de que esa Sea mi madre No tiene cara de que esa Vivimos eternamente No, esa no es mi madre Ni de coña Tú eres mi madre En el centro de salud No damos el mejor tratamiento A los Pokémon Como a humanos enfermos Ah, vale, vale Sí, sí, sí A ver Tú no tienes cara de ser mi madre Mi madre tiene que estar por aquí cerca ¡Ojo! El calvo El calvo ¡Hombre! Pero mira quién está aquí El entrenador del momento ¿Sabía que tu combate Contra el líder de gimnasia Y ciudad austral Es portada en muchos periódicos? Pues no lo sabía, señor No lo sabía Mira, sígueme Quiero mostrarte algo ¿Qué me va a dar? ¿Me va a dar un Pokémon? Ojalá me dé un Pokémon Ojalá me dé un Pokémon Esta es Johanna Una de las principales investigadoras Del fenómeno de la poquesencia Su labor es muy importante Está calculando la poquesencia Está calculando Está calculado Perdón Ya no sé ni leer Que la poquesencia será la energía del futuro Dentro de unos años En el pasado trabajé para el gobierno Con proyectos relacionados con esta fuerte energía Y sé de lo que hablo Es usted demasiado optimista Ébano Aún nos quedan muchos misterios que desentrañar ¿Cómo podemos aprovechar toda esa energía en beneficio de la humanidad? ¿Me vas a dar algo o me vas a saltar la chapa? Sabemos que la poquesencia surge de la energía vital de los Pokémon Cuando sienten un gran aprecio por su entrenador Hicimos un experimento después de que dos entrenadores fuertes Libraron un combate y sus Pokémon conectados a unas máquinas Durante el transcurso de la batalla Sus Pokémon comenzaron a emitir unas radiaciones capaces de alimentar la energía de todo un edificio Pero la energía comenzó a volverse inestable y las máquinas estallaron Ojo Eso es porque usaría explosión Seguro que era un Voltor Tenemos la teoría de que un entrenador muy fuerte Podría entrar en un estado de éxtasis junto a sus Pokémon Durante un combate especialmente emocionante Esto liberaría suficiente poquesencia como para solucionar la escasez de energía Incluso los nativos de Sephira creían esto Ellos la llaman Kanda El vínculo Ojo Ojo que se lía Y hay una papelera que... La lección que obtiene de todo esto Exacto Eso demuestra que los Pokémon humanos están destinados a acompañarse mutuamente Y luchar juntos Vale, cállate viejo Llámalo Arceus Llámalo Dios Llámalo Pedrín Lo llamaré Pedrín Lo llamaré Pedrín Me ha gustado Pedrín Alguien diseñó las leyes de las naturalezas para que ambas razas nos hicieran fuertes y unidas ¿Entiendes el papel de ser entrenador? Ahora continúa tu legado cósmico universal ¿Esa es mi madre? Disculpa ¿Eres Flobos? Tu padre nos avisó de que vendrías a visitar a tu madre Vale, esa no es mi madre tampoco Te está esperando en la planta de arriba Un momento Flobos ¿Tu madre trabaja aquí? ¿Es científica? Me alegraría conocerla Eso sí Si no es mucha mi oreja Si no la conozco ni yo Si vivo con mi padre ahí abandonado la mano de Dios Vale Lo primero es lo primero ¡Papelera! ¡Gafas especiales! Guay ¿Por qué la gente tira estas cosas? ¿Qué hacen las gafas especiales? ¿Qué hacen las gafas especiales? Me interesa Me interesa Gafas especiales Potencia ligeramente los movimientos especiales Debe llevarla a un Pokémon Bueno, le voy a dar el lodo negro a Raúl Vamos a quitarle la garra afilada Y la garra afilada que me gusta más que las gafas especiales Se la vamos a dar a Reyes Bueno, a Riz ¿Por qué he dicho Reyes? No lo sé Reyes ¿Aquí hay algo? No ¿Por qué el lodo negro? Porque el lodo negro a los Pokémon de tipo veneno les va recuperando vida Y Raúl es veneno lucha O sea que ahí bastante guay Bastante guay eso Vale, aquí que hay Una enfermera ¿Me das algún Pokémon? Las enfermedades que afectan a los Pokémon son muy diferentes a las que afectan a los humanos Por eso es tan importante la medicina Pokémon Es curioso que hayamos formado un vírculo de compañerismo tan fuerte Con unas criaturas tan diferentes a nosotros Pero dame algo Nos dejaron a cargo de un Happiny Gravemente enfermo hace unas semanas Ahora se está recuperando y me gustaría encontrarle a alguien que cuide de él Aunque se trata de un Pokémon especial que requiere mucha paciencia No se lo daría a nadie con menos de 5 medallas ¡Ojo! 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 ¿Por qué? ¿Por qué se ha parado esto? Ah Vale De repente se para porque le salen los cojones al juego De repente se para porque le salen los cojones Vale Necesitamos 5 medallas Hemos dicho Y con 5 medallas ya Metemos un Pokémon nuevo en el equipo Que no estaría mal No vendría nada mal Vale Vámonos de aquí Vamos a ver a mi madre A ver qué tal está A ver qué tal está ¿Esa es mi madre? ¿Esa es mi madre? Por aquí por favor Ah no Esa es la misma enfermera de antes Yo creyéndome todo el rato que mi madre es esa enfermera Mira Mirad lo que conozco ya a mi madre Ya sabréis que en el centro de salud cuidamos a humanos y a Pokémon Estas plantas tratamos de darles una vida digna a los pacientes que padecen cualquier tipo de enfermedad mental Espera No me digas que Mi madre está loca Mi madre está putamente loca Va a ser eso Va a ser eso Mi madre va a estar loca Verás Verás tú la que vamos a liar ¿Esa es mi madre? ¿Esa es mi madre? Lizzie, han venido tu hijo a verte Ojo que mi madre está loca ¿Eh? Flobo, ¿eres tú? Ya sabía Ya sabía que vendrías Ojo que mi madre no es científica Me lo dijeron las estrellas mientras soñaba Ojo Se le va la puta pelota Se le va la puta pelota El otro día me pusieron en el televisor y pude verte un rato Estaba librando un combate Pokémon contra otra persona Parecías tan mayor Me estoy perdiendo todo lo que estás cambiando Ojo que la madre es que está puta loca Disculpe, soy doctor ¿Puedo saber cuál es su caso? Esquizofreina paranoide Ostias Fue prácticamente desde la noche a la mañana Todavía no hemos dado con ninguna explicación Tuvo que ser terrible para la familia Hay algo que quiero que veas, señorito Flobos ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le enseñas el último dibujo que ha hecho? Está encima de la mesa Ojo Que se viene Ostias Es el legendario de la portada Pero no el legendario de la portada Sino el que yo he visto En el sueño ese ¿Puede volver a explicarme lo que has dibujado, Lizzy? Se lía, ¿eh? Es la sombra que aparece en mis sueños Ojo Me habla con una voz tranquila y también muy triste ¿De qué te habla? Me dice que me vaya con él Si no lo hago Si no lo hago Ay, pero es un secreto No lo puedo decir a nadie Ojo El mismo Pokémon que vi cuando me drogaron ¿Eh? Se pone esto Eh, interesante El lore del juego empieza a ser la polla ¿Puedes contarnos el secreto, Lizzy? Confía en nosotros No quiero No quiero seguir viéndolo Me hacen ver cosas horribles Ojo Cosas horribles que han ocurrido En lugares muy lejanos Será mejor que os marchéis ya Es el momento de darle su medicación Si, entiendo Nos vamos ahora mismo Ojo Que se lía, ¿eh? Ojo que se lía No tenía ni idea, Flobos Disculpa mi falta de consideración Pero en mis años de psiquiatra Pude ver casos realmente devastadores Sé de que esto es muy duro Pero en ese dibujo de papel Par 10 ¿Me parecía un Pokémon? Escucha, Flobos Estoy muy interesado en tu madre Eh, jeje Jeje Ya, ya, ya Quiero decir que me interesa mucho su caso Me gustaría investigar más a fondo Ah, ya decía yo Ya decía yo, chaval Si cuento con tu permiso Trataré de averiguar el auténtico significado Que hay detrás del dibujo Ojo, ¿y ese quién es? En el fondo del río La suerte llegó a mí Pues me encontré con un brillante Starmi En el fondo del río ¿Qué dice ese? Romero Buen muchacho Ah, vale Ese es el líder del gimnasio Creo, por la foto ¿Qué tal te ha ido la pesca? Cuatro goldí y un par de snowpops Pero ahora me toca volver al gimnasio Me toca volver al gimnasio ¿Eh? Me toca volver al gimnasio, sí Pero, ¿por qué se para el juego? Ah Que me quedo sin la subvención Ojalá pudiera pasarme el día pescando No descuides tu gimnasio Que este año hay buen nivel entre los aspirantes Ojo que lo reviento a ese Mira, te presento a Flobos A este no lo vencerás tan fácilmente Interesante Me gustaría pescar un buen combate por una vez Si no fuera por mi paciencia de pescador experto Hubiera abandonado el gimnasio hace tiempo Para el poco prestigio que tiene ser líder hoy en día Te estaré esperando, Flobos Espero que muerdas el azul Ojo Se viene, ¿eh? Voy a registrar la ciudad antes Voy a registrar la ciudad antes Porque... Y tengo que pescar Tengo que pescar porque si no Marian me mata Si no Marian en los comentarios luego me mata Vale, vamos a coger aquí ¿Qué hay? Solo hay basura Solo hay basura Y este que me gustaría Podría tener un Flabebé Es un Pokémon que está puesto en el colegio Si lo encuentro Cutiefly No Yo no te doy a ti nada No hay nada Solo hay basura Vale, Flabebé por Cutiefly Bueno, ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Hola Me presento El presidente en Mustang Sí, 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 sí Imaginaos que el presidente en Mustang Yo creo que se va a hacer el malo, ¿eh? Yo creo que ese es el que la va a liar Por eso no quiere que investigamos ¿Y qué Pokémon es este, tío? ¡Ah! Es un Sableye Claro, por eso me sonaba el otro día Vale, ¿esto qué es? Hay una cueva en el este del pueblo Al borde del río Antes dejábamos que los niños fueran a jugar Pero tuvimos que prohibir Cuando alentando la presencia de un Pokémon peligroso De todas formas, con Sur se puede llegar a ella Ojo, ¿eh? Pokémon peligroso Eh, aquí hay una banda de... De mierdecillas de esos Hace el favor de largarte de aquí No tiene nada que ver con esto Derivir Soy un Pokémon que vive... De lo que roba No pretendemos hacer ningún daño personal a nadie ¿Eh? ¿No vas a dejarnos tranquilos? Si no te marchas tendré que echarte por la fuerza Tú te lo has buscado ¡Ojo! Se lía, ¿eh? Se lía ¿Quién eres tú? Tipo misterioso Remington Te desafía Tres Pokémon que son tres... Corbiscay Ostias Eh, tenemos que cambiar, ¿eh? Tenemos que cambiar No me veía venir yo esto No me veía venir yo esto Vale Eh, granados Y... Granados y... Y tumbarrocas, ¿no? Picoteo Si me llega a hacer picoteo al Pokémon está jodido Si me llega a hacer picoteo está jodido Los voladores... Los voladores tenemos problemas con ellos ¿Veis tumbarrocas? Ok, vale Es súper efectivo Le bajamos la velocidad A ver si ahora el granado se es más rápido ¡Desquite! ¡Ojo! Vale, no me quita tanto No me quita tanto Bien Bien, 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 bien Vale De nuevo tumbarrocas ¿Soy más rápido? Bien Y me voy a recuperar con los restos Los buenos son los restos Los buenos son los restos Y... Que granados es bastante... Rápido Taladradora Taladradora es mejor que Terra Temblor 60... 80... 95 El usuario golpea el golpe del taladro Suele ser crítico Pues, obviamente Aunque tiene chance de fallar Eh... Yo creo que taladradora es mucho mejor Taladradora es mucho mejor Nos recuperamos con los restos Y... Gal... Galay Galay Tendrá forma regional ese Galay Eh... Galay es... Hada... Hada lucha Puede ser Hada lucha Puede ser Eh... Si es hada Voy a seguir con granados Porque no me fío Voy a seguir con granados Porque no me fío Vale Vamos a sudar taladradora Vamos a probarla Taladradora ¿Cuánto le quito? ¡Ojo! Golpe crítico Guay Golpe karate Granados en BP Granados en BP ahora mismo Granados... Eh... Taladradora falla Tío ¡Ah! Eso es lo que no me va a gustar De taladradora Que va a fallar Vale Todavía aguanto otro golpe A no ser que me haga un crítico Cosa que no espero Venga Taladradora Vale ¿No lo cargamos? Sí Dime que sí Ahí está Perfecto Galay fuera Galay fuera 2000 Eh... Subo a nivel 31 Ojito que no nos podemos pasar del 33 Que el 33 es el nivel máximo del gimnasio A ver que tiene más ¡Sualot! 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 Vamos con Marian Vamos con Marian ¡Sualot! ¡Sualot! Eh... Vamos con Marian ¡Puf! Eh... Creo que la he cagado aquí Es veneno No, 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 no La he cagado 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 Raúl Raúl Es veneno Es veneno Y eso es un problema Bomba ácida Vale, eso no me va a quitar nada Pero yo a él tampoco le voy a quitar nada, eh ¿Me baja el qué? La defensa especial ¡Uf! Vale, me recupero con el lodo líquido Eh... Lo de la defensa especial es un coñazo Pero tengo bomba fango Golpe cuerpo Vale, me ataca físico ¡Hostias! Eh... Tenemos un problema, eh Tenemos un problema porque no le quito nada Y hay que cambiar Me va a hacer golpe cuerpo Vale, tiene ácido y golpe cuerpo RIS está descartado Vamos con MADCAT O GRANADOS GRANADOS también lo puede hacer bien, eh GRANADOS lo puede hacer bien Venga, vamos con MADCAT Venga MADCAT y... Curamos a GRANADOS Bomba ácida Eso no me va a quitar demasiado ¡Ah! No me gusta, eh No me gusta como pinta esto Vale, me voy a curar Voy a curar para usar taladrador ahora Voy a curar, eh Vamos a curar Eh... ¿Qué me queda de...? Tengo dos restos todos Un caramelo raro Dos hiperpociones Un agua fresca Voy a usar el agua fresca A GRANADOS Y ahora cambiamos, eh A ver si el golpe cuerpo que me va a hacer ahora No me quita demasiado Golpe cuerpo No me mates, por favor Vale Todavía aguantaría otro golpe cuerpo, eh Aguantaría otro golpe cuerpo Y podría hacer respiro, incluso Vamos con desarme Por si tuviera algún... Algún objeto Que dudo Bomba ácida Eso no me va a matar, ¿verdad? ¡Uf! Tres de vida Me la he jugado aquí, eh Me la he jugado aquí Me la he jugado aquí Vale, vamos a cambiar Vamos con GRANADOS Que está a tope de vida Eh... Aguantamos una hostia Y hacerle taladradora Golpe cuerpo Vale Y GRANADOS Al final siempre salva GRANADOS, eh Al final es GRANADOS el que salva siempre Vale, taladradora No falles Ahí está, perfecto Y... Vale Hostias, Madcat que ha estado a punto de joderse la vida, eh Madcat que ha estado a puntito de morir Ojo, me da algo Me da algo ese señor Hacía mucho tiempo que no me enfrentaba alguien tan fuerte Al menos hemos conseguido ganar tiempo para que los débil pudieran huir Que esto te sirva de decisión Procura no intermiterte los asuntos de los demás de ahora en adelante Ojo Vuelve a la comisaría para informar de lo sucedido Pues nada Habría que volver a la comisaría entonces, ¿no? Pues, eh... Vamos a pescar Y... No me quiero pegar el viaje a la comisaría O sea que... Lo siento mucho Pero ya volveremos a la comisaría cuando tengamos vuelo Vamos a pescar Venga Vamos a sacar el sexto Pokémon Caña de pescar Venga, dame algo bueno Dame algo bueno Dame algo bueno Parece que no pican Vale, venga Caña de pescar Vamos allá En este momento... Marian está contenta porque estoy pescando Seguro que ya me ha llenado los comentarios del chat del estreno de... Ve a pescar, ve a pescar Tranquila Yo pesco Yo pesco tranquila Eh... A ver, a ver, a ver, a ver Vale Primer Pokémon de la ciudad ¿Qué es? Dame algo bueno ¡Ojo! Arrocuda, eh Me mola este Me mola este Me mola este Es roca... Roca agua, ¿no? Este es roca agua Vamos a tirarle la veloz Venga, vamos a tirarle una veloz Yo creo que con una veloz se captura Pero... Vamos a intentarlo Venga, captura con la primera Uno Dos Tres Vale Vale Fácil Fácil Pues ya tenemos ahí un Pokémon reserva No está mal este Arrocuda Es agua de momento Pero creo que luego es agua roca ¿Quieres poner un poco un mote? Sí Se va a llamar... Eh... Se va a llamar Tentación Tentación Por... XX Tentación XX Tentación Ahí está Eh... Sí, lo voy a poner sin tiende Tentación Aquí tienes tu Pokémon Eh... Espero que sea un gran Pokémon A ver qué tiene Porque ya que lo tengo en el equipo Ya que está en el equipo Lo miramos, eh Esta sardina Esta sardina Que no puede estar mal Nado rápido Si lleva con lluvia Subirá la velocidad Bueno Hostias Eh... Tres is perfectos Y la velocidad casi perfecto Es buenísimo, eh Lo que pasa es que ha salido neutro Bueno, no pasa nada Tiene buceo Ojo Tiene buceo No está mal No está mal esta tentación Contra los Pokémon de tipo agua del gimnasio No me sirve mucho Pero de cara... De cara a enfrentarnos a enemigos Sirve, eh A ver aquí qué hay Vale, ruta 7 Y hay un grupo de Bidaf aquí Que está... Bloqueando el camino Vamos a explorar un poquito la ciudad Antes de dejarlo Venga A ver Señora, buenos días Centro de salud fue construido En zona de no sé qué No sé cuánto Sí, no sé qué No sé cuánto Canto, concurso Gracias Esto es investigación Vale, tú me das algo El Romero Usa Abomasno ¿Ha dicho? ¿Planta agua Abomasno? ¿Ha dicho Abomasno? Abomasno Planta agua Abomasno Sefira Pues planta agua ¿Qué puedo hacer contra planta agua? Volador, eh Planta agua Madcats Es el que se tiene que encargar Planta agua Madcats O Riz Riz también viene bien Hostia, Riz Riz para un planta agua Ojito, eh Sol y basura Bueno, aquí me daban la pista de Abomasno O sea que no está mal ¿Ha visto la ruina del antiguo... Sí, sí He visitado las ruinas He visitado las ruinas Vale Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Señora, cúreme, por favor Cúreme Soy el que tiene la madre loca ahí arriba Cúreme Que... Bastante tengo ya Misión cumplida Vuelva cuando quieras Eso mismo, señora Lo que yo decía Lo que yo decía Aquí creo que no hay más nada, ¿no? Está el gimnasio Aquí hay una ruta A la que seguramente no nos dejen pasar Se ha escapado un Pokémon en la zona Safari Vale En la zona Safari Ojito, eh ¿Y aquí qué hay? Por saberlo Por verlo Señor, usted me da algo ¿Te parece hablar? La lluvia Danza lluvia ¿Me da danza lluvia? ¿Me da danza lluvia? Me da danza lluvia Guay Guay No lo voy a usar en mi puta vida Pero me da danza lluvia Eh... Recordado de movimientos Ok Ok Pamedera Dale, solo hay basura Skitties, eh Mucho La loca de los Skitties Adoro a los Skitties Ojalá pudiera casarme con ellos Te daré esto Para compartir un poco mi felicidad Con la Skitties Vale No me sirve de nada Pero Caramelo raro Vale, esto sí me sirve Eso sí me sirve De cara a entrar al gimnasio Pokémon Como está el 33 El máximo Pokémon Eh... Podemos levelear un poquito Y... Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Mañana gimnasio, eh Mañana gimnasio Y... Seguramente 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 Voy a estar de viaje Estos días Así que es posible Que... Mañana sea Un capítulo nuevo Y ya no haya capítulo Hasta el lunes Aunque... Aunque si me matan mañana Eh... Estaríamos igual Que siempre Así que chicos Un saludo Y ya Cuidarse Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ajá